Corazones, día 5, viernes, luna menguante, llegan los reyes magos esta noche, hoy es día de la ilusión y mañana es día de los reyes magos. Como tradición, se dice que mañana hay que comerse el roscón de reyes para la suerte, la abundancia y la prosperidad. Si no puedes comer el roscón de reyes, pues coges un trocito de dulce y haces un bizcocho casero de tu alimentación que tú puedas y le metes un rey mago y una haba. Eso es importante que estés y lo rellenas de lo que tú quieras y puedas comer. Es importante que haya un dulce para mañana día 6. Otra cosita, para esta noche los reyes magos hay que poner un chupito de coñar o alcohol, un chupito de leche y un chupito de agua. Se echa cárenla por alrededor y eso es para que no falte la abundancia en el resto de los días que quedan de año. ¿Qué hacen mañana con ese chupito? Eso se deja hasta mañana por la tarde día 6. Ya mañana por la tarde lo tiras todo al fregadero, lavas los chupitos y guardas los chupitos. Y limpias la canelita. Eso es para la abundancia, el dinero y la prosperidad. Lluvia y bendiciones que os traigan muchas cositas los reyes magos.